Luego del trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, se realizó un operativo en simultáneo en diversas regiones del norte del país. Este se ejecutó durante la madrugada del día jueves, realizándose el allanamiento de 14 viviendas en Sechura, Lambayeque y Lima, con la finalidad de desarticular la presunta organización criminal Los Injertos de Sechura, dedicada al delito de extorsión de los empresarios pesqueros de la caleta de Puerto Rico de Bayobar, en Sechura. Producto de esta intervención se detuvo a 16 personas, entre ellos tres policías, quienes ya se encuentran con detención preliminar por 10 días, mientras que la Fiscalía determina su situación jurídica. A estas personas se les incautaron agendas celulares, aparatos electrónicos, armas de fuego, municiones, vehículos menores, dinero y droga. El fiscal provincial Orlando Urbina Cerqueira informó que esta presunta organización criminal venía operando desde hace muchos años en la caleta de Puerto Rico de Bayobar, mediante la extorsión y cobro de cupos empresarios pesqueros, a quienes les pedían por concepto de chalequeo hasta el 50% por tonelada del total del peso de embarcaciones pesqueras que arribaban a dicho puerto.